Virgen María de Jerusalén, Radio Natividad, 101.7, transmite la Santa Eucaristía. En ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo aquí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí, es que nunca nadie es goza, me ha venido a hablar así. Y ahora veo claro, la verdad está en ti, aleluya, gloria al Señor Jesús, te seguiré, donde me lleves bien, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, junto a ti. Ángeles del Señor, bendecidlo, vosotros los poderosos ejecutores de sus órdenes, los que estáis prontos a obedecer su palabra, bendecid al Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, sean todos bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía, las personas que nos encontramos acá reunidos en la Capilla Virgen de Jerusalén y todas las personas que nos siguen a través de Radio Natividad, a través de la 101.7 y de la 95.7. En estos momentos nos unimos en la comunión de toda la Iglesia para celebrar la Eucaristía al misterio de nuestra fe. Porque acerquémonos pues hoy en el día de la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, acerquémonos con un corazón arrepentido para poder entrar cada vez más profundamente en este misterio de amor del sacrificio de Cristo por nosotros. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. No es solo palabras, porque en la vida se va sin luchar, porque eres tú quien perdona todo, Señor, ten piedad. Porque hay afuera un niño que llora, un pobre joven que busca piedad, un ancianito que llora. Que pide cariño, Cristo ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, de nosotros. Hoy, 29 de septiembre, celebramos los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Junto con estos tres arcángeles, hoy recordamos también a todos los ángeles, que desde el paraíso del Génesis hasta el Apocalipsis, llenan con su intervención invisible el desarrollo de la historia de la salvación. Son mensajeros del Señor que nos descubren sus secretos y nos transmiten sus órdenes. Y son los primeros adoradores del Dios vivo, en medio de una muchedumbre inmensa. Hoy también, Jueves Sacerdotal y Eucarístico, quiero encomendar a todos los sacerdotes, quiero encomendar de una manera especial a los jóvenes seminaristas que se encuentran en retiros espirituales antes de iniciar los cursos de estudios. Nuestros hermanos que estudian filosofía se encuentran en Capacho haciendo sus retiros espirituales. Y nuestros hermanos teólogos en La Grita, en la sede del Santuario del Santo Cristo, para que sea una semana donde el Espíritu Santo suscite en ellos también frutos espirituales para la santificación propia y la santificación del pueblo de Dios. Oremos Dios Todopoderoso, que con providencia admirable has confiado a los ángeles y a los hombres su misión particular, haz que quienes te sirve constantemente en el cielo, nos protejan siempre en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos y escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios. Del libro del profeta Daniel Yo, Daniel, tuve una visión nocturna, vi que colocaban unos tronos, y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio, y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna, y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos, y fue introducido a su presencia. Entonces, recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos, delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios. Que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Aleluya, 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 aleluya. Danos, oh Señor, tu palabra que es amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees porque te he dicho que te he visto debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Queridos hermanos, hoy 29 de septiembre, La iglesia celebra la fiesta de los tres santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Y las lecturas del día de hoy y la oración colecta, nos hablan un poco acerca de quiénes son los ángeles. Nosotros conocemos los ángeles desde niños. Basta pensar a la imagen del ángel de la guarda, que seguramente nuestra mamá o nuestra abuela, o la persona que estaba con nosotros, puso muy cerca de la habitación o cerca de la cama de donde nosotros dormíamos. Y también desde niños comenzamos a comprender la figura del ángel a través de la devoción que nos enseñaron al ángel de la guarda. Y luego, cuando llegaban sobre todo la época de Navidad, cómo iban apareciendo las historias donde intervenían estos seres. Gabriel, en el caso de la Anunciación a la Santísima Virgen. Pero no es fácil hablar precisamente sobre los ángeles. De hecho, actualmente se han desarrollado distintas corrientes, inclusive de la Nueva Era, donde han multiplicado la cantidad de arcángeles y de nombres, y que parecieran que han cambiado la figura, o la misión para la cual Dios los ha creado. Y aquí, esto es un primer punto. Los ángeles no son eternos. Los ángeles no son Dios. Los ángeles no siempre han existido. Son criaturas de Dios también, como nosotros. El único eterno es Dios. Y luego Dios comienza a crear todas las cosas. Y las primeras cosas que crea también son los ángeles. Los ángeles son criaturas, y como criaturas están al servicio de Dios y para la glorificación de Dios. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y las lecturas del día de hoy nos hablan de esto. Daniel nos habla acerca de esa visión que tuvo de la majestad de Dios y de cómo millones y millones de seres, de ángeles, estaban delante del trono del anciano y daban gloria y alabanzas y honor al que estaba sentado en el trono. Luego, en el Evangelio de hoy, de Juan, también tiene distintas explicaciones, pero detengámonos hoy en esa palabra que Jesús le dice a Natanael. ¿Tú piensas que ha sucedido una cosa importante porque te vi debajo de la higuera? Y entonces Jesús le agrega lo siguiente. Verás cosas mayores. Verás el cielo abierto y los ángeles que suben y bajan, dando gloria al Hijo de Dios. Es decir, Dios crea a los ángeles con un fin particular. Igual que nos creó a nosotros, y lo decía muy bien, la oración colecta. Que ellos que están en el cielo nos ayuden aquí en la tierra a servir a Dios y a adorar a Dios. Los ángeles y nosotros los seres humanos y toda la creación tenemos ese fin. Glorificar a Dios, amar a Dios, rendirle tributo y honor y culto a Dios y servir a Dios. Luego, los ángeles tienen también misiones bien específicas, importantes, como la de los arcángeles que celebramos en el día de hoy. Todos conocemos a los ángeles y cada uno de nosotros no nos olvidemos de esto, de esta devoción que nos han enseñado y que es cierta y verdadera. De la devoción al ángel custodio, al ángel de la guarda, que está junto a nosotros siempre, desde el momento del bautismo. Y tiene la misión de acompañarnos en el camino de la vida cristiana que se ha iniciado con el bautismo. Susurrándonos a nuestros corazones e inspirándonos también con la luz del Espíritu Santo aquello que debemos hacer, aquello que es bueno, el bien que debemos desear, buscar y realizar. Esto con todos los hombres. Pero resulta que Dios, para salvar a los hombres, ha realizado también una historia bien concreta de salvación, la historia del pueblo de Israel. Y Dios ha intervenido a lo largo de esa historia a través de ángeles, a quienes les ha encomendado una misión específica de gran trascendencia. No solamente la misión que tiene su ángel y mi ángel de la guarda, que es importante, pero en el misterio, en el hecho de que Dios vino y se encarnó, ahí hay intervenciones particulares de los ángeles y son los arcángeles que celebramos hoy. Ángel significa enviado, mensajero. Nunca va un ángel o un arcángel a mostrarse a sí mismo. Ese es el ángel de la soberbia que cayó, el demonio, que fue un ángel creado por Dios. Los ángeles cuando sirven, igual que nosotros los seres humanos, cuando servimos a Dios con humildad y con obediencia, con escucha de su palabra y con amor, no nos anunciamos a nosotros mismos, tampoco los ángeles, sino que ellos hablan y anuncian la maravilla de Dios concretamente con los arcángeles, los misterios de la salvación de los hombres. Y los nombres mismos de los arcángeles nos hablan de su misión y de su existencia. Si ustedes se dan cuenta, Miguel, Gabriel, Rafael, y muchos otros nombres que ya no son de ángeles como Isabel, Manuel o en Manuel, todos estos nombres que culminan en él son nombres que proceden de las lenguas hebraicas y significan Dios. Ese el final es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, el Elohim con que el pueblo de Dios hacía llamar a Yahvé, a Adonai. Miguel significa quien como Dios. No hay nadie como Dios, Dios es único en tres personas. Y recordamos a Miguel dentro de las narraciones bíblicas como aquel que en el Apocalipsis lucha y vence al mal, al demonio. Y en distintas ocasiones y en las casas de muchas de las personas que seguramente nos escuchan a través de su radio, está la imagen de Gabriel, perdón, de Miguel con una espada que derrota al demonio, no por sí mismo, sino porque su nombre proclama ya la maravilla de Dios. quien como Dios y el demonio teme ante el nombre de Elohim, de Dios. El Emmanuel que es Jesús, quien como Dios, tú eres único, Señor. Eso es lo que nos enseña Miguel y por eso acudimos a Miguel en los momentos de tentación y de tribulación porque no hay nadie como Dios y solo Dios nos salva. En Él confiamos. Luego encontramos también el segundo arcángel, Gabriel, con esta terminación Él al final. Y a Gabriel lo encontramos en distintas ocasiones dentro de las narraciones bíblicas. Pensemos ahorita una bien concreta que es la que todos quizás tenemos bien presente y el episodio de la anunciación. Se le apareció a Zacarías, se le apareció a José, y en diferentes momentos se ha aparecido a Gabriel. Pero pensemos a la anunciación. Gabriel no vino a anunciarse a sí mismo. Ahí se ve más que nunca la misión del ángel o del arcángel que tiene una misión especial dentro de la historia de la salvación. Anunciarle a María que tú eres la elegida es un momento gigante, inmenso de alegría para la humanidad. La promesa de Dios se cumple y por eso es Gabriel el que es enviado. Y Gabriel significa Dios salva. Dios salva. Y en la encarnación el primer misterio que nosotros contemplamos en los misterios gozosos eso es Dios que se hace hombre que ha entrado en su historia y en mi historia para salvarnos. Y por eso Gabriel su mismo nombre glorifica la acción de Dios que salva que salva a todos los hombres. Y luego María con su sí perfecciona ese Gabriel ese Dios salva y María le dice ante ese Dios salva fiat fiat mihi secundum verbum tum en latino hagas en mi según tu palabra. Y entonces decimos cuando contemplamos el ángelus y el verbo de Dios se hizo hombre es decir entró en nuestra historia y se hizo parte de nosotros para redimir nuestra humanidad caída. y encontramos luego el tercer arcángel Rafael en el libro de Tobías en el antiguo testamento y no quiero detenerme ahorita en la historia de Tobías sino en el significado del nombre de Tobías de de Rafael medicina de Dios Dios que es un cuento para nuestras almas no Rafael sino el mensaje que trae Rafael a Tobías y que nosotros lo invocamos también un cuento suave que nos sana sana nuestras heridas espirituales nuestras aspiraciones espirituales y también por intercesión de los arcángeles Dios sana también las heridas y las dificultades de la salud del cuerpo porque Dios todo lo puede y a través de sus ángeles Dios realiza su obra quien como Dios Miguel Dios salva Gabriel medicina de Dios un cuento de Dios Rafael son los arcángeles que junto con los infinitos como nos dice Daniel en su libro infinidad de seres que alababan a Dios ellos tuvieron esa misión especial de anunciar en determinados momentos de la historia de su salvación y de mi salvación la única salvación de todos los hombres que es Jesucristo la misión de ir manifestando a aquellas personas que iban a ser cooperadores de la misión salvífica la tarea que tenían que realizar y de que nos sirve esto pues aprendamos de los arcángeles la prontitud a la escucha del señor que nos habla y podemos ser nosotros también ángeles para los demás si escuchamos y somos dóciles y prontos a responder al señor en la familia en el trabajo en la sociedad podemos ser ojalá Dios y seamos así como los ángeles buenos y atentos porque somos criaturas y podemos ser como los ángeles caídos porque dentro de nosotros están las huellas aún del pecado original y así entonces como decía la oración colecta estaremos nosotros sirviendo a Dios adorando a Dios no solo aquí en la tierra sino con nuestro ángel custodio que dentro de algunos días lo celebraremos que están intercediendo por nosotros y acompañándonos y unidos al gran ejército que Miguel Gabriel y Rafael llevan adelante o están en la presencia del Dios Altísimo cantando las glorias del Cordero pidámosle al señor que nos ayude también a lo que hizo Daniel Daniel pudo entender esto y lo dice muy bien y vio la hizo tuvo la posibilidad de la visión cuando contempló la actitud de ser contemplativos para entender estas cosas que son las cosas del espíritu María en esa actitud de contemplación recibió a Gabriel y ahí pudo responderle si al señor pues seamos nosotros también entonces contemplativos para ser como los ángeles adoradores y servidores del señor para que se siga perpetuando la misión salvífica de que todas las almas lleguen a Dios de que todas las almas conozcan a Dios de que todas las almas amen a Dios y de que todas las almas se salven porque eso es lo que Dios quiere gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo presentamos al Señor nuestras intenciones pidamos por el Papa Francisco pidamos por nuestro Obispo Mario Moronta pidamos por la Iglesia Universal y por la Iglesia Particular de San Cristóbal a quienes se les ha sido a ellos encomendada la misión de anunciar el Evangelio de Jesucristo para que todos en comunión con él con el Papa y con el Obispo podamos llevar el Evangelio a todos los hombres roguemos al Señor pidamos al Señor por Venezuela pidamos al Señor por todas las personas que tienen la responsabilidad de llevar los destinos de este país para que lo hagan también con espíritu cristiano siempre con el deseo de servir a Dios delante de Dios y con el deseo de que sus acciones tengan recta conciencia con el deseo también de promover al ser humano y a la persona humana roguemos al Señor pidamos al Señor por los enfermos por los necesitados por los que sufren quiero pedir de una manera especial por las personas que nos escuchan que son muchísimas desde sus camas en los hospitales también y desde sus casas que siguen la misa a través de Radio Natividad quiero pedir por los que están encarcelados por los que están en los ancianatos y por los que están buscando a Dios para que el Señor les dé consuelo paz y alegría espiritual roguemos al Señor pidamos al Señor por todas las familias para que sean protegidas de las tentaciones de las ideologías para que sean el lugar donde se aprende a amar a Dios y al prójimo roguemos al Señor pidamos al Señor también por todos los fieles difuntos en un momento de silencio encomendamos a los difuntos familiares amigos y bienhechores concédele Señor el descanso eterno que descansen en paz pidamos hoy jueves sacerdotal por los sacerdotes de todo el mundo especialmente de nuestro presbiterio de San Cristóbal pidamos por la santificación del clero por la perseverancia de los seminaristas que están de retiros espirituales para que el Señor nos bendiga y nos permita serles fieles al mensaje que Él nos ha encomendado de anunciar a todos los hombres roguemos al Señor lo pedimos Señor quiero pedir de una manera especial también por todas las personas que ayudan Venezuela está atravesando en este momento una crisis no solo económica sino moral espiritual y mucha gente con su granito de arena está aportando al bien de los que necesitan el pan en la mesa y de los que necesitan el alimento del Espíritu para que el Señor a esa gente generosa y buena les bendiga les multiplique y nos dé también la fuerza a nosotros de seguir poniendo sabor de santidad y olor cristiano en medio de las dificultades de la vida roguemos al Señor pidamos por todas las personas que trabajan en Radio Natividad por los bienhechores por los que sin ningún interés vienen acá a participar de las distintas actividades de Radio Natividad y de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén para que desde este sitio donde se ama y se alaba a Dios llegue a todas las personas que siguen a través de la radio esta señal palabras de aliento de alegría de esperanza y de consuelo roguemos al Señor escucha Padre Santo las súplicas que te dirigimos junto con los tres arcángeles por Jesucristo nuestro Señor nos sentamos y presentamos las ofrendas en este pan y este vino de amor te ofrecemos nuestras vidas y en este pan y este vino de amor te entregamos nuestro corazón te ofrecemos la alegría del que triunfa te ofrecemos la tristeza del que sufre te ofrecemos el cansancio del trabajo y también la alegría de vivir y ahora te presentamos que será para nosotros pan de vida bendito sea tu amor en este pan y este vino de amor te ofrecemos nuestras vidas en este pan y este vino de amor te entregamos este fruto del amor te ofrecemos te ofrecemos nuestras vidas en este pan y este vino de amor te entregamos nuestro corazón te ofrecemos la alegría del que triunfa te ofrecemos la tristeza del que sufre te ofrecemos el cansancio del trabajo y también la alegría de vivir en este pan y este vino de amor te ofrecemos nuestras vidas en este pan y este vino de amor te entregamos este fruto del amor este fruto del amor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia a Señor que tus ángeles lleven ante ti los dones que te presentamos y que este sacrificio sea para todos los hombres fuente de vida y salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabarte celebrando a tus ángeles y arcángeles Miguel Rafael y Gabriel ya que el honor que tributamos a los que te fueron fieles redunda en tu gloria y proclama tu grandeza pues si es digna de admiración la criatura angélica lo es inmensamente más aquel que la creó por Cristo nuestro Señor por Él adoran tu majestad todos los ángeles y nosotros a una con ellos te adoramos lleno de júbilo diciendo sin cesar santo, santo, santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana, oh sana en las alturas oh sana, oh sana en las alturas santo, santo, santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor llenos están los cielos y la tierra de su gloria oh sana, oh sana en las alturas oh sana, oh sana en las alturas santo, santo, santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendiga estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la Iglesia veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón y Tadeo Lino Cleto Clemente Sixto Cornelio Cipriano Lorenzo Crisógono Juan y Pablo Cosme y Damián y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos ante todo tu protección Acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos Bendice y santifica oh Padre esta ofrenda haciéndola perfecta espiritual y digna de ti de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe por eso padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de jesucristo tu hijo nuestro señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo abel el sacrificio de abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote melquisedec te pedimos humildemente dios todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate señor de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos señor y a cuantos descansan en cristo concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la santa asamblea de los apóstoles y mártires juan el bautista esteban matías y bernabé y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por cristo señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos verdaderamente hijos de dios digamos la oración que el mismo cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con todos ustedes dénse fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz hermanos este es jesucristo el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo el pan de los ángeles dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya avanzará para sanar los siglos de que entres y Adoremos a Jesús sacramentado Adoremos a nuestro Rey Adoremos a Jesús el pan de vida Al Cordero que pudo vencer Oh Santísimo sacramento del altar Te vengo a adorar, te vengo a adorar Oh Santísimo sacramento del altar Te vengo a adorar, te vengo a adorar Adoremos a Jesús sacramentado Adoremos a nuestro Rey Adoremos a Jesús el pan de vida Al Cordero que pudo vencer Oh Santísimo sacramento del altar Te vengo a adorar, te vengo a adorar Oh Santísimo sacramento del altar Te vengo a adorar, te vengo a adorar Adoremos a Jesús sacramentado Adoremos a nuestro Rey Adoremos a Jesús el pan de vida Al Cordero que pudo vencer Que pudo vencer Adoremos a Jesús el pan de vida Oh Santísimo sacramento del altar Te vengo a adorar, te vengo a adorar Oh Santísimo sacramento del altar Te vengo a adorar, te vengo a adorar Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Oremos Que nos fortalezca Señor el pan celestial Con que nos has alimentado Para que caminemos seguros por la senda de la salvación Bajo la fiel custodia de los ángeles Por Jesucristo nuestro Señor Amén Repiten después de mí la oración al Santo Cristo de la Grita Cristo amoroso que en la cruz clavado Cristo amoroso que en la cruz clavado Tu pecho muestras por mi amor herido Tu pecho muestras por mi amor herido Lava en tu sangre con eterno olvido La mancha torpe de mi vil pecado Por ser fuente de bienes me has amado Y con muerte afrentosa redimido Por serlo yo de males te he ofendido Por ser yo de males te he ofendido Y tus santos preceptos quebrantado Y tus santos preceptos quebrantado Tu real palabra has obligado a darme Tu real palabra has obligado a darme Los bienes cuando yo te los pidiera Los bienes cuando yo te los pidiera Con tan gran caridad llegaste a amarme Con tan gran caridad llegaste a amarme Oye Señor mi petición postrera Oye Señor mi petición postrera Pues moriste por solo perdonarme Pues moriste por solo perdonarme Perdóname Señor antes que muera Perdóname Señor antes que muera Amén Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les bendiga, les guarda y les proteja siempre Amén Santísima Virgen de la Consolación Que tu maternal bendición esté sobre nosotros En el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso En la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte En el tiempo y en la eternidad Santísima Virgen María Madre y Abogada nuestra No permitas que te ofendamos en esta tarde Y para eso danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas Pueden ir en paz Gracias al Señor Buenas tardes para todos Y buena continuación del trabajo Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues tu Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes, madre mía Míranos con compasión No nos dejes, madre mía Ave María Gracias a todos Gracias Amén Gracias.